¡Adiós! 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 ¿Copiaste mi corte? ¿Cómo? ¿Me copiaste el corte? ¡No! O sea, me acuerdo usted que me lo mostró y no sé por qué se me copió. Capaz fue este uso. ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! Eh, bueno, voy a confiar en el corazón de las cartas. ¡No, boludo! ¿Qué para ti? Si robo la tercera tierra. ¿Las veces que hago eso? En moda es que salga bastante bien, pero acá no. ¿Tú vas a hacer uno? Sí, pero hice ahí. ¡No! No tendría que haberlo. ¡Jajajaja! Pero... Tuvete... El chico... Un trigo. ¡No! y dale esto ya sirve, voy por así eh, dale me veo mal esta se voltea esta es uno a uno ahora la pontería, esta no es el frío le voy a atacar este ataca, quería la ragaban pero la ragaban 5 2, 3, 4, 5, 6 muy grande final de combate se muere el ragaban ya jugué al primero ya jugué al primero ya jugué al primero mal más o sea así me lo creo te voy a hacer uno que tipo mal no? te voy a hacer dos ah porque agrega para eso claro igual a Leandro vos se les trae? 4 días 3 bahías no se si como vos llegaste muy tarde golpe dale no lo vi en ningún torneo no lo vi en ningún torneo no lo vi en ningún torneo bajo sentría la ura y después moría si vamos al otro pero por lo menos una techa victoria mora que me dio que me dio ríesa en mod 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 se aparte de ese mas honor gracias gracias Gracias. 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 Vale, me quedo. Vale, baja a 1 Yo chico de 5 Un rato. ¿Se tiene más claro? Dale. ¿Cuál es el rato? ¿Tiene que ser? Dos. ¿Sí? Yo me comí. Con cuatro. Muy bueno. Veo uno. ¿Traste a hacer la grasa? Gracias. 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 Chico Francesco. Gracias a expresamente. lotta ashiream. ¿T生 χermaui? Ent,' si hm. tfffvvvvvvvvvvvvvv elvvvvvvvvv. DIXIC. ¿Es el polvo? ¿En las dos? Supongo que date. Así va. Cada unido y 53% a través de bunny a B 갑. Ya lo embaferriz mystica a los Technical members. Gracias. 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 No pasa nada. Estaba pegando la cara. Si. Ahora. No pasa nada. ¿Por qué pensabas tanto si tenías ese coso? ¿Por qué no sabías si tiraron rayitos o tenías la souka que matabas? Tenías souka, souka. Bueno, notabas la escritura así. Es verdad. Perdón, tengo que pagar. Tengo que pagar. Segunda vez que os voy a pasar. Tengo que pagar. Estas seis. Sí. Se me olvida que souka tiene texto a parte del propio. Sí, por algo lo juegan. Pero en realidad no es tan bueno. O sea, es peor que la China. Es peor que la China. Pero tiene esa parte que te hace que si te inventas una criatura grande la podes bajar un poco. Claro. Es verdad. Bueno, somos un jugador de amor de aquello. Eres un jugador. Bueno. Bueno. 2 vía, 2 vía 2 vía 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3